Tenemos una llamada de un oyente, aló, ¿quién habla? Sí, ¿qué más pues, hombre, Jota Mario? ¡Hombre, Benacio! Jesús Jaramillo, yo desde Medellín. ¡Hombre! La ciudad más innovadora de Colombia, la ciudad con los alumbrados más bonitos del mundo, y la ciudad casi es limpia. ¿Qué más, hombre? ¿Qué cuenta de bueno? ¿Qué hay de bueno por Medellín, hombre? No, hombre, Jota, ¿vos sabes qué? Yo vivo feliz en Medellín. Esto todos los días está más bonito, más organizado, más hermoso, más... No, mejor dicho, esta ciudad es más amañadora que una finca sin zancudos. Hermosa. Hombre, Otamari, para acabar de ajustar, tenemos el equipo de fútbol más mejor del fútbol colombiano en la actualidad. Nada más y nada menos que el club atlético nacional que está ganando todos los torneos que hay en Colombia. Mire, en julio nos ganamos la liga por todo en uno, ayer nos ganamos la copa por todo en uno, en diciembre lo más seguro es que también nos ganemos otra en la liga por todo en dos. Mejor dicho, Otamari, donde el profesor Osorio se compre una raseosa de las grandes por estos días, seguro que les dan la tapa premia y también se gane una manzana por todo. Oiga, don Menacio, pero usted no estaba celebrando la semana pasada el centenario de Medellín. ¿Usted no es hincha del Poderoso? Claro que sí, claro que sí, Otamari. Lo que pasa es que yo soy, a veces digo, yo soy hincha del Medellín por parte de mi papá. Ah, sí. Pero también soy hincha del Nacional por parte de un tío de mi mamá. Ah, tal esto, ¿eh? Claro, yo soy hincha de los dos equipos, Mario, y haciendo mejor porque tengo más posibilidades de celebrar un título caño. No me diga. Otamari, Otamari, que te cuento que los hincha del Nacional estamos felices, tenemos el mejor equipo de Colombia y esperemos a que la Selección Colombia le gane mañana a Holanda, porque con los voltearepas que son los periodistas deportivos en este país, donde Peckerman pierda mañana, no demoran en pedir a Osorio para la Selección y nos dejan sin técnico al Nacional. Otamari, 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 que es gratis, ve que haya bien el chachafruto. Bueno, hombre, que le vaya bien. Papá Rionegre, el hombre en su chachafruto. Qué buen clima, buen clima. Hombre, muy sabroso. Un abrazo para toda la gente de Medellín y para todos los hinchas del Nacional. Va nuestro abrazo cordial desde aquí.